Radioactiva celebra el cumpleaños número 56 de Michael Hutchins, cantante y compositor de Inexcess. Durante los casi 20 años de trayectoria de la banda, Michael y compañía publicaron éxitos mundiales como Need You Tonight, New Sensation, Suicide Bond, entre otros. En 1989, Hutchins inició su carrera como solista, lo que lo llevó a grabar el tema Slide Away, junto a Bono de YouTube. A pesar de esto, Michael siguió junto a Inexcess hasta que el 22 de noviembre de 1997 fue encontrado ahorcado en la puerta de la habitación 524 del Ritz-Carlton Hotel en Sydney, Australia. Los detalles de su historia, sus mejores canciones y las teorías sobre su muerte en Radioactiva.com. ¡Gracias! ¡Gracias!